Cada día más estrellas llegan a Nicaragua. En 2008, Matthew McConaughey anduvo de fiestas por San Juan del Sur e incluso su paso por los bares aparecieron en una revista de farándula de Estados Unidos. En 2010, visitaron esa misma ciudad los actores Josh Brolin y Diane Lane. En 2011, otro que visitó bares fue el protagonista de Gossip Girl, Penn Buckley. En 2013, Morgan Freeman llegó a Chinandega para recorrer la hacienda El Cortijo, propiedad del presidente del grupo Cohen, Piero Cohen Montalegre, y además conoció Guacalito de la Isla. En 2014, varios nombres conocidos mundialmente visitaron Tierra Pinolera. El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó San Juan del Sur junto a su familia para disfrutar de las playas del Pacífico. Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas escogieron Nicaragua para demostrar que su relación no está completamente acabada. Meses después de haber anunciado su separación, visitaron Guacalito de la Isla y las Isletas de Granada, junto a sus hijos. La actriz del lobo de Wall Street, Margot Robbie, aprovechó de surfiar y pescar en San Juan del Sur. El actor de Shameless, Justin Chadwick, viajó en moto desde Los Ángeles, California, pasó por Nicaragua y seguirá su camino hasta la Patagonia. Otros vinieron a trabajar con diferentes tipos de fundaciones. Halle Berry acompañó una misión del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La actriz de Tocado por un Ángel, Roma Downey, viajó a conocer al niño que apadrinó a través del programa Compassion. Y Justin Long y Amanda Seyfried realizaron labores humanitarias en el hogar de niñas Madres Albertinas de Granada. En lo que va de 2015 son varios los visitantes VIP que han venido. Rafael Nadal pasó un día en Granada, visitó las Isletas y el volcán Montpacho. Brody Jenner, hermanastro de las Kardashians, visitó las costas del Pacífico junto a su novia, la modelo Caitlyn Carter. Y la última celebridad en venir fue la ícono de los 80, Cyndi Lauper, quien llegó a Granada invitada por sus amigos, los dueños del Hotel Bubu. La cantante disfrutó del país durante más de una semana y visitó más allá el Montpacho y la Laguna de Apoyo.